Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos aquí en la primera parte del especial 12 horas de 600 suscriptores Y vamos a jugar a Brawlhalla, me acompaña el bienaventurado y eterno Calvo Pero bueno, por favor ¡Josema! Qué ataque más gratuito, hostia ¿Cómo te va todo? Bastante bien, pero me estoy empezando a sentir como que tengo que ir al baño a cagar Sí, ya, no, no lo hagas ¿Se escucha todo bien? ¿Se te oye bien? ¿Todo bien? Eh, lo voy a revisar, un segundo Yo bailo, mientras tanto ¿A ti sí te escucho un poco más alto? Sí, lo sé ¿Te puedo subir o me puedo bajar? Me voy a bajar yo Bájate, bájate Vale, a ver ahora Hola, 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 hola Probando, probando Supongo que irá bien ya, a ver Compruébalo Tu nivel frente al mío Sí, a ver Sube un poco más a mí y ya está Marchando Aunque eso significa que te tengo que escuchar más fuerte Vale Pruébate ahora Ya está, a ver Hola, 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 hola Ahora estás muy alto, ¿no? ¿Puede ser? Está perfecto Joder, pues es que te digo gritarme a los oídos No, pero lo voy a hacer bajar el audio del ordenador Estamos ultimando cosas Esto empieza ya, pero estamos ultimando Debería haber empezado ya el Braujala Yo no digo nada No, aún no Directo, primero, última Vale, a ver Ahora bien, ¿te parece el audio bonito? ¿Todo guay? Yo creo que sí Sí ¿Crees? Vale, bueno Pues lo he dicho Vamos a jugar a... Bueno, tenéis aquí 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 Joder, cómo me está costando esto Tenéis aquí el esquedule Aquí Aquí Bajo un poco el dedo No, ya Sí, ya lo veo, ya lo veo Tengo las dos pantallas Está aquí el esquedule, ¿vale? Primero viene Braujala Luego haremos la comidita Luego viene José Mas Souls Luego vendrá Corei Haremos un Smash Luego un fiasco José Maracachopos Y luego ahí pone Red Lake Pero no, vamos a hacer otra cosa Vamos a hacer otra cosa Más guay Bueno, estamos listos Para el Braujala, ¿verdad? Venga, vamos a empezar ¿Cómo se debe empezar a Braujala? Uno a uno Uno para uno Sin camisa ¿Cómo te... No te puedo invitar Creo que tienes que... Ah, vale, ya está, ya está Eh... Uno versus uno Y ahora te puedo invitar, ¿no? Ah, me puedo unir Ah, no Espectador Porque me has invitado como espectador Te invito ahora Sí, has ido como espectador ¿Epectador otra vez? Uy A ver Espera, 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 espera Espera, espera, espera Ahora, ahora, ahora Ahora sí Espectador otra vez Uy, invítame tú Jugar Eh... Uno a uno, ¿no? Sí, si es que... Ah, no, vale, vale, vale Ya está, ya está, ya está Ya está, ya está Ya me acuerdo como era esta Ya está, ya está centro Sí, pero... Ahora ya no está ¿Cómo que no? ¿Ahora ya no estás espectador? Ah Ya, ya, pero que vamos En el mismo equipo, ¿no? No Esto es uno para uno ¿No ves? ¿Cómo vamos a seguir en el mismo equipo? Ah, que quería ver ese mapa Bien Dale Ahora va a empezar a... A repartir leña Tú juegas mucho a esto Yo lo tengo desentrenado No sé quién es No sé quién es Hijo de puta El ataque ese guarro Va bien, ¿eh? Siempre lo ha ido Joder, con los puñitos No sé quién es 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Babuji! ¡Oh! ¡Venga, puños! ¡Sácate eso! ¡Venga, puños! ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Pero sácate eso! ¡Cobarde! ¡Sádena! ¡Uh-hú! ¡B absorbido! ¡Pupita! ¡Pupita! ¡Uy, qué épico el sonido! ¡Míralo! Esto es picazo. ¿Qué nos dice? ¿No nos ha dicho nadie por nada por Discord? ¿No es nada así? No, nadie nos ha dicho nada. Si viene Brian ya sabe dónde estamos. ¡Venga, otra! ¡Venga, te dejo otra! ¿La revanchita? ¿Quién es la revanchita? Un segundo. ¡Venga, va! ¡La revanchita! Somos las fuerzas del bien contra el mal, ¿eh? ¿Qué nivel es ese? En mi casa. Déjalo así. Porque tú lo digas, ¿no? Porque aparece en mi casa. No sé yo. No es... Es super Feng Shui. No sé yo. No sé yo. No sé yo. ¡Suscríbete! Tendría que haber intentado borde ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Oh! 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 Hoy no estás eh, hoy no estás ¡Oh! Hoy no estás, hoy no estás ¿Qué? ¿Vamos contra otra peña o quieres seguir sufriendo? Yo de aquí no me voy hasta reventarte la cabeza ¡Ah! Vale, ok ¡Tenemos dos horas! Yo mínimo, mínimo te quiero ganar una Venga va, te lo concedo ¿Que a ti te pasaría lo mismo? Mmm, alguna vez ha pasado Las gemas de cristal Te ayudan si estás mal Y no hay preocupación Que no tengas solución Al final no me pillé de perla La muerte no tiene solución Eh... En Steven Universe sí Joder Bueno, no, no lo sé No No ¡Ah! ¡Ah! Oh! Ay, papuchi Uy, 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 uy ¿Cómo te has detenido ahí en un momento, perro? Porque estoy dominando Ay, bigotillos Bienvenido Joder, joder Uy, ese saltito en último momento, eh Cómo ha estado Uy Deep, daddy ¿Qué has notado ahí? Uy Ira No Estoy a tope Directo mientras trabajo, ya me estaba aburriendo ¿Eso te pagan? Eso te iba a decir Le pagan por Por vernos en directo No, pero él trabajaba en una oficina de Bueno, no, a lo mejor se refiere a Es que le edita directos y me ven Me ven mientras edita Se oye todo bien Se oye todo guay Bigotillos Empieza a ser enfadado Empieza a ser enfadado No 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 Creo que puta Pero como eres tan guarro No No, no, pero quítatelos Ah, vale, vale, vale No, 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 no El rango, chaval Joder Yo teletrabajo, entonces los ratos sin llamada veo vídeos streaming Sí, cuando entran llamados los muteo El mejor trabajo Eh, ¿otra? ¿Otra? Sí ¿Tú estás seguro que puedes ganarme hoy? No te veo Es que has comido clavos o yo o algo, eh No te veo muy fresco, eh Que no has entrenado últimamente Tú entrenabas mucho Sí, ahora se las pone y es súper bueno Me espero, me espero Ya está Vale Pero bueno Pues porque ahora tienes guantes de boxeo Porque el gusto te dio No, 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 no Puta madre Puta madre Pero bueno Está sentada como una pata en el estómago Que te echara, eh A mí no Yo estoy genial No, no, no No, 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 no No, 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 no A puños A puños A puños, maricón La cogía sin querer, la verdad Perdón El ¡Pero bueno! ¡Un domingo! Me dio un vídeo de Alex el Capo Domenica de 3 horas, estoy 45 minutos sin llamada. ¿Qué planning de juegos hay? ¿Te veo en otro sitio distinto? Sí, estoy en el comedor porque ahora vendrán Josema y más gente aquí en presencial. El planning es el siguiente. ¡Cállate la puta boca que esto no se queda así! ¡Vale a jugar! El planning es el siguiente. Voy a poner el schedule. El schedule es bien bonito. A las 12, de 12 a 2, Brawlhalla. A las 2, de 2 a 3, comeremos. A las 3, toca Josema el Souls. Josema jugará a Dark Souls y morirá muchas veces y será más frustrante que ahora. A las 5 viene el Smash. A las 7 haremos fiasco el juego de rol. Y a las 9, Josema cocina cachopos. En directo lo grabaré con el móvil. Es que no voy a ganar en ninguno, ni en Brawlhalla, ni en el Dark Souls, ni en el Smash. Puedes ganar en el fiasco. No, puedo ganar en la cocina, ¿qué coño? Y luego haremos otra cosa. ¿Vale? Vamos a volver a Brawlhalla. Y he decidido que por cada nuevo seguidor de hoy, generaré un meme aleatorio. Un fiasco de tener ese juego. Sí, es que es la hostia. Me lo compré este verano. Una amiga me ha prestado una bolsa de dados gigantesca. Tiene un montón de dados. Lo que pasa es que esta silla no es cómoda. Me tengo que traer la mía. Ahora me iré a por la mía. Vete ahora por la tuya. No, 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 no. Un papá. A cuenca, mamá, no. ¿Pero qué haces? Qué chulo te estás poniendo, ¿no? Ahí, yendo a puño. Mira, lo que hijo de puta. Uy, he ido a comérmela. Uy, he ido a comérmela. Coño ¿Sabes qué? Se nos acaba de suscribir Ana ¿Quién es Ana? Lissandrin Ah, vale Muchas gracias Ana Muchísimas gracias Por esa suscripción ¿Qué te ha dado ánimos esto o qué? Espero que te asustes No, hemos bajado el sonido de todo ¿Qué te ha dado ánimos esto? No puede ser Me voy a rajar la cara jirones Me va por la silla, vale Que me estoy haciendo daño Ahora vuelvo Entretena a los viewers Cuéntales Cuéntales cómo te sientes Hijo de puta Cómo te odio tanto Es que es malísimo El cabrón de normal Es que es malísimo No sé qué coño le pasa hoy, macho Parece que se haya comido una ferretería entera Me cago en la puta Cómo me está poniendo Llevo cuatro Cinco Cinco rondas perdidas Hola Llegas tarde No llego tarde Hay una encerradora en mi casa Y si quieres te pongo el volumen a tope No se oye Yo a ti te oigo demasiado alto No sé si te escuchan ellos bien Ángel, ¿tú me oyes bien? Ángel, esta se ha ido a cambiar de la silla Pues voy a reiniciar el ford Míralo, míralo, míralo Míralo, el toto del culo 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 Se oye ahora que no me escucha Sí, sí, lo sé Ahora Yo te escucho bien a ti Ángel Ángel Está Brian Ah, hola Hola, Brian Es que mi madre está pasando Sí, no había otro momento La encerradora ahora No sé si oí por el fondo ¿La cerradura? Encerradora No, no, no había otro momento Es que no sé si lo hay de fondo Por ponerme el pus Se oye, lo justo Vale, pues me pongo el pus Dale a jugar Ángel Espera un momento Espera, que estoy entrando No, no, espérate No, no Primero Ángel y yo Y luego ya el trasto Espera tu segundo Pero que yo no sé jugar Déjame ser un mirón Josema, la última va La última La última, eh Esta decide el ganador Da igual quien gane No, 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 no He ganado Esta decide si no eres una puta humillación Pero ganar he ganado Invítame Ángel Pégate, Brian Déjame que nos matemos Nos matamos primero él y yo Y te invito Sí, eso lo voy a hacer un mirón No te preocupes No, da igual Pero estorbas En este duelo final épico Esto es una mierda Haber llegado ahora Uf, uf Qué perro es, macho Qué perro Los errores de los principiantes Estás cometiendo, eh Se llama Banco Cabo en la puta madre Es que contrarión Que es un guarro Y Ángel Que es otro guarro Pues ya miras tú Qué hago Ser un guarro Es que te lo juro Yo sí que he desayunado hoy, eh Has desayunado Porque vaya a desayunar Y puñetazo Estás comiendo Crack Mira eso Mira eso Cosema Ya no hace falta que gomas Porque te has comido Una buena ensalada De putasos Es que lo está pasando mal, eh Míralo, míralo Que me la lío No, no, no Oh, me he hecho un perfect Me he hecho un perfect Tres vidas Tres vidas Cero falls Has quedado Bastante humillado Humillado Lo siento, Josema Menos mal que te hago hoy la cena Lo siento, Josema La de E Hola a todos Vengo buscando un dúo Ya que mi dúo todo problemas Necesito subir a platino Soy de región Brasil Y tengo 1500 de ELO Más Gracias por leer Hola Shogun Titan Lo siento No jugamos a esto profesionalmente Ni por asomo Pero bueno Está bien que vayas Espero que tengas suerte De hecho nos acaba de seguir Muchas gracias No, solo jugamos de vez en cuando O sea, no jugamos profesionalmente Josema, tendríamos que jugar más Brawlhalla Esto tiene comunidad, ¿sabes? Ya, ya, ¿verdad? A ver, Brian ¿Me evitáis o no? Estás offline Joder ¿Cómo? ¿Qué va? Me sale BrianGT offline A mí también, sin conexión ¿Es en Steam? En Brawlhalla Es que me llamó la piña golosona Ah No, da igual Sigue offline Andar Si nos tengo amigos No sé por qué Anda arriba a la derecha En ajustes No, no Lo que me están diciendo en el chat A ver Si hay algún ajuste guay Que pueda poner Language ¿Y no me puedes invitar desde Steam? Ah Cambiaron el video Está en español el juego Sí Ah, toma Pues yo no lo tengo en inglés Todo el rato Ángel ¿No me puedes invitar desde Steam? Creo que no Pues muchas gracias Mira, ya tenemos en castigana Eh No lo sé Voy a mirarlo Me sale invitar a ver ¿Y cómo hago entonces? Es que no estás Voy a revisar el juego Es que no me sale la piña golosona en ningún lado Voy a revisar el juego Dame VIP por un segundo y después quítamelo No Lo siento Lo siento, no funciona así Otro que nos pide entrar Jolín, tío A ver Te imaginas que ahora viene Empieza a entrar gente Oye, dejamos que entre Dejamos que entre Que entre subs Espera, ¿puedo crear una pública? Dejamos que entre peña Pues puedes crear una pública A ver si me puedo unir Vale Espérate Eh, buena idea Buena idea Personalizada Crear sala Sala pública Vamos a llamar Mira, va Chicos, vamos a llamarla Eh No la hagas pública No la hagas pública ¿Por qué? Va a entrar gente en Latinoamérica Entrará mucha gente Vale, vale Pero, no Pasa Calla, calla Pero la puedo Vale, vale, vale La puedo poner privada ¿Pones privada y vas en congo? Con el número de sala Claro, claro, claro Vale, vale, vale Bien, bien, bien Josema Que nos van a reventarlo ¿Sabes, no? Ya veremos quién revienta a quién Y no fue a mi vida Hace dos privada Vale, vale Bien, bien, bien Eh Vale Has entrado, ¿no? ¿Y yo cómo me uno? A ti te puedo invitar Pues invítame No vaya a ser que me quede sin sitio Vale Con el código Espera ¿Cuál es el código de la sala? ¿Dónde aparece eso? ¡Puedo exponerle equipos, chicos! Le vi a Games contra Peña Buah, puta madre, chaval Yo soy buenísimo Ño, Ño Con el código ¿Cómo se pone el código, tío? O sea, lo he visto Mira Ha entrado Está ahí, arriba de la casa En configurar Uh, jator Ah, vale Nevermind 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 es uno de vosotros Tengo que jugar Para buscarla más, eh, Josema Nevermind es uno de vosotros Sí, es el Es Pierre 25 Estamos en juego Vale Estamos en juego Eh, pues A ver Eh, ¿qué ponemos? ¿Equipos y le ponemos a él con Con Brian? A ver, ¿qué pasa? Que no, no, no ¿Qué haces? Déjame en paz Le guía games contra subs Eso estaría guapo No, vamos a ir todos contra todos A ver, Brian Esto es muy fácil Con el clic izquierdo Pegas Con el clic derecho Vuelves a pegar Te pones delante del arma Con el clic izquierdo Coges un arma Y repites Con el shift Haces el esquivar ¿Y cómo me muevo? A, A, S, D, W Josema Ah, vale Y te falta elegir una leyenda ¿Y el Mayus es para...? Sí, eso he dicho El shift Ah, vale Soy server Soy server Brasil Bueno, a lo mejor Sé que tienes un poco de lag Es verdad ¿Debería poner el código de la sala? Ahora haré un montaje Para poner el código de la sala En este Únete a nosotros Si quieres jugar Dale al random Brian No Ah, y es un bonito momento Para recordar Que si tenéis Amazon Premium Os podéis suscribir Con Twitch Prime Si tenéis que Canal de Youtube Os podéis suscribir A nuestro canal de Youtube Eh, si tenéis Josema, Josema A por Jatori Hoy va Uy, pero por qué tengo escopetas Nadie lo ha dicho Pero hay que reventar a esa Eh No nos puede dejar En mal lugar Pero Josema A mí no 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 Hijo de puta Eh, eh, eh Josema Vamos amigos Que yo no sé jugar a esto Lo puedo subir Tío, me pierdo mucho En este juego Pues se me va Pues nada, ya he perdido Nada Uhhh, como te ha puesto Josema, yo me comprometo Si vamos a jugar a esto más seguido Entrenar todos los días Las balizas de tu puta vida Josema Enemigo común Si, si, Josema Enemigo común, mis cojones No me deja hacer nada Josema No pienso reventarle la boca a todos He cambiado de planejatoria por él Pierre 25 por él Venga, alianza, alianza, alianza A por él, a por él, a por él No A por mí no, Pierre Vamos, Pierre Venga, ahí estamos Lo tenemos, lo tenemos Buena, buena, buena A por él, Pierre Vamos, Pierre A por él No, 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 Pierre Ha terminado, ha terminado A por él Espera, espera, espera Que se me ha ido el control Ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no Pero bueno, pero bueno, pero bueno Madre mía, que traición el ángel Venga, chico, ya está Ya me puedo ir No se consigue la victoria Éramos muchos Madre mía, cinco caos y tres de Brian Espera, ¿cómo pongo el código? Espera, espera, ¿cómo pongo el código? Es que eres un cerdo, tío No me dejas jugar Me he salido Venga, ven aquí Hay que Póntate a tu propia sala No sé cómo unirme a mi propia sala Salimos y haz otra sala y ya está Vale, vale, vuelvo a crear una sala Vuelvo a crear una sala ¿Solo que te ha salido? Sí, sí, sí Cosema, tío, te estoy diciendo Llego mucho sin jugar Déjame probar cosas Y no me dejas Tío, Brian, aquí nos pegamos todos, ¿sabes? Pero coño, déjame al menos ver cómo se pega, ¿sabes? Es que ni eso Te lo hemos dicho Se pega con el click de izquierdo y el click derecho del ratón Tío, te voy a dar click izquierdo, luego Pero bueno Vale El código de la sala Que entre Sog un titán ahora, Nevermind Déjale que entre ¿Qué coñazo los...? Sí, 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 no Lo he dejado Nevermind ha entrado ¿Qué coñazo los viejecitos que no se manejan con los aparatos de TV? Mira lo que nos dice ¿Quién? ¿El qué? ¿Bigotillos? Oye, que nos has invitado a Josema, ¿eh? ¿Qué nos dice quién? Sog un titán, estás ahí, lo digo porque Nevermind salte No, pero que puede entrar, que puede entrar, puede entrar Hay un límite de 12 personas ¿12 personas jugando aquí? Sí Pero escúchame ¿Quién es vivo, tío? ¿Y por qué es mod? Un colega que está en mis streamings Ah, vale Joder, 100 mods por algo, ¿sabes? Yo no, igual le has dado el mod a un random Yo no, que va Se portó bien Además, nos atacaron bots Y el vino a ayudar Vale, vale, vale Es mi primerito día aquí Espera, voy a poner algo guay Voy a poner Únete Da un momento Ponga un texto Un texto guapo Mientras va viniendo la peña ¿Qué es? A ver, mientras pagues su mensualidad de mod Yo no tengo ni un problema, Ángel ¿Sabes? ¿A ti qué te vamos a dar mensualidad? ¿A ti qué mensualidad? Eso te va a decir Qué visualidad Digo él A nosotros, gilipollas Que nosotros Que tú no cobras por levilla Games Twitch Porque no me queréis ¿Por qué no quisiste? Pues nada Tendré que hacer mi propio canal Ya lo tienes ¿Ya lo tienes? También es verdad No está ganando No está ganando Que me traigo yo mis propios suscriptores Adelante Estaremos orgullosos Se creará su propio canal Con casinos Furcias Es más Ya no quiere ganar Es verdad Ya no quiero ganar A ver, ¿cómo es que me hacía esto? Estoy haciéndolo bonito Aquí contorno ¿Pero qué contorno? Porque me sale de los huevos Pero si lo vas a cambiar cada vez Y lo vas a tener que poner de nuevo No Si no me vuelvas a ir de esta sala, no Ya está Bonitos Ya ha puesto el código de la sala Pero el máximo de la sala, ¿cuánto es? Ocho personas Cuatro, ¿no? Ocho personas Cuatro, ¿no? Ocho personas Que bien el bigotillo Pero si aquí ha puesto cuatro, Ángel Aquí es cuando otros canales, no Echa, echa Echa a Brian Echa a Brian Echa a Brian del Discord, ¿sabes? Del juego Sí, del Discord creo que os hagáis todos antes que yo Buah Voy a ponerme rosa Ángel, ¿te ha puesto la sala más cuatro? No Sí Ah, sí Puede ser ¿Dónde pone eso? Ah, sí Abajo del todo Verdad, 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 verdad Ya está Ocho, ocho, ocho Vale, ya está Ya puede entrar Ya puede entrar quien quiera Yo no tengo poderes en Discord ¿Quieres poderes en Discord? No podemos Dale poderes en Discord Bueno, chavales Ha venido el helicóptero Apache a mi casa Bueno, va Mientras nadie Mientras nadie venga Podemos ir jugando Si alguien se une Puede unirse en cualquier momento Falta minero Estoy, estoy Pirrex hasta te esperaba Oye, ¿tú nos sigues, Pirrex? Porque si no, está muy feo esto, eh Venga, Pirrex Dos a cincuenta Que no nos sigues Era puto Qué feo, eh Yo lo baneaba Eh, 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 eh Vale Ay, ay, ay Ahora nos sigue No le peguéis Que nos estaba siguiendo Está muy feo esto Es que no me quita El micro, kid Brian, tú cuál eres ¿Estás flipado, eh, Brian? Yo creo que me ha dejado en paz Brian es el Pero si estoy aquí, miras tú Pero cómo se pega, tío Un golpe fuerte Manteniendo cualquier click Mentira Sí, tío A ver, con un arma Con los puños, no Bueno, con los puños Con el click derecho Espera, le estoy dando a pierna Para decir eso Oye, man Es el día de la paga Venga, hasta luego, bros Pier, serás cabronazo Ay No me mate Pero es que acabamos de imbécil Pier, a por Ángel Pier, no A por Josema Josema, a por Pier Oye Oye ¡Ay! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡Perdón, Pier Me he equivocado! ¡Hijo de puta! ¡Venga, Pier Levi A Games Confía en ti Ándale la boca Ese pedazo de cabrón Eh A ver Estoy nervioso Espérate un momento ¡Ah! ¡Oh! Se parece Spiderman ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Qué rica esa! Chicos, chicos ¡Qué rica esa! ¡Qué rica esa! Equipo Gusang contra Orión ¡Qué rica esa, chaval! Si quieres Bueno, por cierto A ver Marc Polo Nos acaba de seguir Muchísimas gracias Muchas gracias, Marc Polo Si quieres cambiar Si quieres cambiar El nombre del directo Avísame Y lo puedo hacer yo Puedes poner Puedes poner Únete a la partida Si quieres En el directo Si cabe en algún lado Pones al final Únete a la partida Si quieres Solo eso Brian Brian Gusang El monje Eh Vale, vale Me gusta Me gusta Pier Agárrate Agárrate Que no lo tengo Josema Que no entiendes ¿Aurión? Seas cabrón Pero que no puedes Elegir a Gusang O que No lo tengo Como que no Es el monje Es el mío Que no lo tengo Es que no No estará gratis Te vas a tener que coger a otro ¿Eh? Josema Te vas a tener que coger a otro De los que están gratis Todos los que tienen La exclamación Me agarraste a ese Estamos listos ¿No? Nevermind Vamos a darle Va ¿Pero no pones equipo? No hace falta Yo no sé jugar a esto Tío Ya pero tienes una mega gárgola Algo de miedo Tiene que dar Ay Ay Que me quedó Que me quedó Ay Que me quedó Ay Ay Rayan ¿Qué? Team Gargola Lo recuerdas ¿Verdad? Joder Es que te vas en medio Vale Pues la parte de abajo Para mí La parte de arriba Para ti O el hijo José Yo no sé jugar Pero José ¿Pero José Ojo de puta Pierre Cabronazo Buena Pierre Pero bueno Oye yo creo que Pierre me está pegando A mí también Ay que se saca la doble Buenísima Pierre Cabronazo Está rotísimo ¿Dónde estoy? Luego lo voy a tener que matar yo Tío no lo veo Puños 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 ¡Ahí! 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 ¡Josema! ¡Pero bueno! ¡Ah! 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 ¡Josema! ¿Pero qué hace? ¡Metidote en medio! O sea, que soy la última esperanza, ¿no? Guillermo Ferdi Bueno, eso es la última esperanza Yo confío en Pierre Mierda, se está distraído, voy a Voy a reventarle Al final ganará Brian Brian, tú calma Puedes hacerlo, Brian Si no sé ni saltar, José No los busques, no los busques Esperar el momento indicado Pero no cargues ataques Porque eso normalmente no suele funcionar Lanzar con la rueda del ratón el arma Para cambiarla ¡Vamos, Brian! ¡Gracias! Venga, Brian, confío en ti ¡Pero Ángelo seas guarro! ¡Cambio de movimiento! ¡Pero Ángelo seas guarro! ¡Cambio de movimiento! ¡Venga! ¡Se jibas te pones en el otro lado del área! Jolín, que bien va hoy, eh Ahora voy yo con Brian No me puedo cambiar el color del bicho porque... Tiene así marrón o verde Agárrate a Onis, Brian Porque el gris no se ve una mierda, tío Está gustando verlo No, Nevermind, aquí no tenemos dinero Aquí nadie se pone... Agárrate a Orion, Josema No... No tienes, ¿no? No Agárrate a... Gusán Bueno, gárgolas contra no gárgolas Nos acordamos Yo digo que tenías que jugar a Orion, tío No Joder, no Es un juego clasiquísimo del canal Da igual, este juego está la hostia ¿Hace cuánto fue? ¿El último vídeo, cuándo fue? Ya te lo dije ¿De qué? Ya te lo dije No lo voy a repetirse, no me acuerdo ¿Hace seis años, puede ser? Que no lo sé, hace mucho ¿Quién soy? La gargola verde Voy a... voy a pensar que soy Orion muchas veces ¡No! ¿Qué ha pasado? ¿Qué haces? Oye, no suponía que teníamos que ir dos y dos Igual Ay, que tengo los puños Qué asco los puños No me gustan los puños No sé cómo se van ¿Cómo se esquivaba? Josema, ¿cómo se usan los puños? Explícame Así rapidito Es que yo esa gargola no la he usado nunca Oh, mira, esa sarda que me gusta Toma, te pela ¡Ostras! Te pela, Josema He perdido una vida de mierda De verdad Ángel, ¿cómo se esquiva? Con el shift, Brian Pero que solo es un segundito de esquivar No tienes mucho tiempo Ah, vale, vale O sea, no lo puedes hacer todo el rato Solo puedes hacer de vez en cuando O sea, una vez por contacto con el suelo Así me gusta Joder, tío Es que no es justo No os ibais a jugar los dos esto ¿Cómo se hace eso, Brian? Para abajo y derecho No sé para qué vale No sé para qué vale Haré una explosión cuando Por contacto, cuando estás cerca ¡Brian! ¡Hostia! No era lo que esperaba Pero tampoco estoy en 6-8 Pero bueno ¡De 1 en 1! Hijo de puta No, ¿qué has hecho? Lo otro era mejor Los puños La experiencia me sigue Que los puños son muy buenos Si sabes usarlos, claro Ya, pero que no te puedes hacer el parry ¿Sabes? Toma A ver Josema Que yo no sé llevar a este bicho Pero Josema está tocando No es que está en rojo ya, Ángel Ya, 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 ya Lo dejo reventado Antes de que me matara Oh, Dios Vaya fitada que le has metido, tú Uff La victorita Josema está bien ¿Josema? ¿Josema? ¿Josema no está? ¿Josema no está? ¿Josema no está? ¿Josema no está? ¿Josema no se fue? A ver, vamos a... Ahora que tenemos 5 personas Vamos a esperar... Un rato de rigor Unos 10-5 segundos Para... Para ver si viene alguien ¿Podemos hacer equipos? Eh... Podemos ¿Todo contra Josema? Y luego yo Pero bueno ¿Qué? ¿Qué? Mira ese minotauro Mira ese minotauro, chaval Que nos coge Que nos coge y nos come No creo que haya nadie en el chat Para... Para entrar a jugar Pues dale equipos Pero equipos para qué, da igual O sea, prefiero que no sea por equipos Porque cuando no es por equipos Luego los dos últimos se pueden pegar Mola más O sea, los equipos son psicológicos Guisonesco 1 Nos acaba de seguir Joder ¿Cuántos llevamos hoy? Cuatro Pumo Recuerda que hoy es directo 12 horas Por si acaso... Bueno, sí, bueno Sí, recordadlo Hoy es directo 12 horas Eh... Voy a poner... Voy a ponerles que dule de nuevo Fíjate Dale la C, dale la C para... No le doy... Bueno Hoy es directo 12 horas, vale Y vamos a estar 12 horas jugando Especial 600 suscriptores en YouTube No en Twitch Ojalá fuese en Twitch Ojalá Ojalá Eh... Primero hasta las dos Vamos a jugar para Ojalá Una horita más Después... Hora española, vale GMT más 2 A las dos comeremos Puedo entrar Por supuesto Puedes entrar Ahora te enseño la IP A las dos comemos Eh... Uy, eso... Sí, sí, eso es de dicho, bigotillos Cambia el título Por lo de ventajuar con nosotros Él no puede, él no puede Sí, sí que puede, sí que puede Es mod Dice que no Que no me ha... Ah, vale, vale Ahora lo cambio, lo cambio Vale, pues... Eh... No, entonces luego... Bueno, sí, efectivamente Aquí habéis... Aquí habéis venido al Brawlhalla, ¿no? Vale, voy a cambiar el título No, lo cambio y ya está Bueno, tienes... Tienes la IP ahí arriba a la derecha Puedes entrar, por supuesto Hoy en... Hoy está todo el mundo invitado No hace falta... O sea, evidentemente no... No hay que pagar nada Hoy está todo el mundo invitado a jugar Madre mía Y si vemos que... Madre mía Si vemos que mola y sale bien A lo mejor más días hacemos esto De traer gente, eh Porque... Está bastante guapo Venga, dale Ángel No, que está entrando, ves Acaba de entrar Ah Es calvo Como Josema Se ha puesto un aleatorio ¿Lo has cambiado, Josema? Sí Vale Tú sobre todo, eh... Wilson Lo te voy a llamar Wilson Tienes que estar atento Porque cuando yo diga A por Josema Hay que ir a por Josema Ahora es cuando es un pro del juego Y os pongo una paliza Probablemente Todo el mundo que juega a esto Y lo ve en Twitch será un pro ¡Míralo! ¡Mira el marco! Mira como tiene el marco Pero bueno, por favor, Wilson Pero bueno, Wilson 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 Todos a por Wilson Chicos, todos a por Wilson Todos a por Wilson, a reventarle Rompenle la boca A mi me gusta mucho tu... Tu actuación en el náfra No, Josema, tengo una navaja Bigotillos, pero tú con quién vas? Conmigo, pero... Conmigo, pero... ¡Oh! ¡Sema! Las rencillas para otro día ¡Oh! ¡Que se mata! Pero bueno, que ha sobrevivido ¡Joder, tío! ¡Malo soy! Vale, ya sé quién es Brian ¡Pero mira, Wilson, compañero! ¡Pero mira! ¡Pero mira, Wilson, compañero! ¡Pero está rotísimo, güey! ¡Espera! 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 ¡Que nos ha evitado guadañas! ¡Vamos, guadañas! ¡Con nosotros! ¡Que guadañas y guadañas! ¡No puede ayudar mucho, eh! ¡Ah! Pues se ha hecho bastante ¡Ah! Vale, el otro es en el enmascarado ¡Madre mía! ¡Que no me veo, güey! ¡Que no me veo! ¡Toma, gormina! ¡Ay! Lo he matado a alguien ¡Wilson, hijo de puta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero bueno, Wilson! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Aquí estoy! ¡Pero bueno, Wilson! Que esto está muy feo ¡Venga, Rosema! ¡Dilo, dilo, dilo! ¡Dile! ¡Vía a Tortiz! ¡Ah! ¡Buena! Un mata a Wilson ¿Se ha muerto? Wilson es un mierda Pobrecillo, hemos sido todos a por él un poco También te digo, eh Bastante feo Mira lo que puta Es que se va a la esquina, Josema A por Josema, a por Josema a todos Soy de Brasil, pero no importa Oye, tío, ¿todo el mundo es de Brasil o qué? ¿La comunidad de este juego está en Brasil? Está en Rio de Janeiro O sea, no, pero ya hay como dos personajes Que son de Brasil Qué raro, ¿no? Que la comunidad de este juego esté en Brasil No, cabrón, tío, déjame jugar Ah, no se le creas tú, yo qué sé yo ¿Tú te crees que yo me miro a quien le pego? Sí Esto empieza siendo un K Y ya está todo más tranquilo Pues ya me ha estado un toque Ya, ya, ya está No, pero le queda otra vida Ya, ya Me la dejas mal, ¿eh? Joder Hasta luego, Ángel Está, está jodido, está jodido Cojete a otro Es que es un cochino Es que se va a las esquinas Mientras los demás se matracan Claro, claro, claro Yo me espero Bueno Vamos a dejar como siempre Diez segundillos más A ver si viene alguien Siete personitas Digo mi frase No, aún no Espérate a tener ocho Digo mi frase Se la quiero apuntar Y en un papel, ¿sabes? No, todavía no Se la quiero apuntar Es que como siempre la dice distinta Se la quiero apuntar Buah, este juego da hambre Te comes una buena ensalada De puñetazos Se me oye bien, ¿no? Aunque tenga el micro un poco alejado Es que lo he apartado Porque si lo tengo aquí delante Es que me tapa la pantalla Me lo podría poner En los bajos Pero Vale, pues Vamos a empezar ¿Pongo equipos? No, mejor La voy a poner La voy a poner cronometrada A tres minutos Vale, ahora no va por vidas Ahora va por cronómetro O sea, y cuenta Matar a alguien Si tú matas Te ganas un punto Si tú mueres Pierdes un punto Así todos jugamos Toda la partida Una vez que muera alguien Sigue jugando Eh, José Más faltas tú No, yo ya le he dado ¿No? No Está eligiendo una leyenda Es que da miedo Wilson, eh Tiene hasta un icono Qué guapo Vale, tres minutos A lo mejor es poco Bueno, no José Somos nueve Dilo Ay, no Ahora no puedo ¿Cómo que no puede? Dilo Si entra una persona más Sí que podemos hacer Levilla Games Contra Contra followers No te va a servir No te va a servir Joder Si le he dado a esquivar Tío ¿De dónde estoy? Ah, que estoy aquí La piedra Pero loco Que lleva seis puntos Ese Aún la puta madre No, no, no Bueno Bueno Toma Ay, mía Me voy menos uno Colega Menos uno Menos dos Eh, pero le ha contado a Val Qué mierda Pero te he dado yo Pero ha sido por la bomba Entonces le ha contado a ella Desde cuándo haces directo temprano Dice uno ¿Cómo? Pues nada Se muere Ah, no, no he muerto todavía Que no, que no se muere Brian Es de ganar puntos Tipo que llevo cero Porque no has matado a nadie He matado a uno Bueno, pero porque morir resta un punto Ganar, 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 ganar suma dos Morir resta uno Pero tú sabes la paliza Bueno, al menos el que era bueno Queda menos uno Bueno, bien, bien Hemos ganado Lealmente Mira, míralo Cómo va El Nevermind Psicológicamente hemos ganado Cómo se han puesto las botas Saluda en el chat, hombre Por favor Venga, Josema Josema, tienes que decir lo tuyo Voy a decir mi frase, vale Es un bonito momento para recordar Que os podéis suscribir a nuestro canal de YouTube Os podéis unir a nuestro canal de Discord Y si tenéis Amazon Prime Podéis haceros Twitch Prime Y con él suscribiros a un canal Que debe ser este Muy bien Vamos a dejar Diez, veinte segunditos de rigor A ver si alguien se quiere unir Recordad que podéis uniros a la partida Tenemos el código de la sala ahí arriba ¿Lo has cambiado al final? ¿Lo has puesto? Yo no he cambiado nada Lo tenías que poner tú Ah, decías que lo ibas a hacer tú Vale, pues me da Yo he cambiado el título Sí, eso digo, eso digo en el título El título lo he puesto Ah, vale, bien, bien Pues eso, tenéis el Y recordad Y recordad Lo vamos a decir también Que hoy es el directo 24 24 Es el directo 12 12 horas Es el directo 12 horas Especial por los 600 suscriptores En YouTube Ojalá en Twitch Y que vamos a estar 12 horas jugando Os ponemos de nuevo El Esquedule Vale, el horario Ahora habrá un jala Después comeremos Después un poco de Dark Souls Después Smash Bros Fiasco José Macocina Y después ya veremos Qué hacemos Y el FIFA Joder, Sol Qué pesado Es que este Es que este siempre dice juegos Que yo no No juego Es que el FIFA aquí Venga, va Elegimos personajes Que estos dos ya están listos Creo que no somos nadie De fútbol en este canal A ver ¿Qué otros modos de juego hay? Yo soy más de simulador ¡Urda! ¿Qué es eso? Que vienen zombies No juegas, dale Máximo jugador es 4 Ah, no, vale, 5 Ah, no, solo el máximo 4 Oh Vale, no puedo Bueno, pues habrá que echar a alguien No, no, no No, no No vamos a echar a nadie, tío Casi todos los modos Tienen 4 máximos jugadores Burbujas encantadas Escalada al templo Vamos a hacer esta, va A ver de qué va esto Escalada al templo Templo ¿Qué es ahí? Fallgeist 20 euros ya Es que son 20 euros Ya, pues que no tenemos ni papi paz, compañero Suscri... Dona los 40 euros Y ya me lo compro Vale, ok Vale, ok No, no, no os paséis Eh, eh, ya me caigo Has perdido 3 puntos por pasarte Oh, qué bueno Hay tanto caos que no sé dónde estoy, tío Siete, siete Val ¿Qué te pasas? ¡Me cago! ¿Pos se va? Madre de Dios Qué caos Es que el mapa es más fino, además Pero bueno No puedo No puedo Ah, ¿no? ¿Qué es lo que se va? Ah 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 ¡No, no, 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 no! ¡Juro! ¡Oh, oh! ¡Papá! ¡No, no, 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 no! ¡Josema! ¡Pero no te escondas! ¡Tío, que voy menos 4! ¡Tío, tío, tío, tío! ¡Oye, respira un poco, eh! ¡Ostras! ¿Dónde estoy, tío? Es que no lo veo ¡Madre de monedas! ¡Tío, 17! ¡Va el compañero, por favor! ¡17! No sé si he saludado ¡Eh, Karelillo228! ¡Muchas gracias por seguirnos! ¡Bienvenido a nuestra familia LeviaGames! ¡Tenemos 10 viewers! ¡Lo cual suele estar bastante alto! ¡De nuestra mesta! ¡Mu-m-media! ¿Cuándo tienes tantos viewers? ¡Fácil, desde nunca! ¿Podemos poner... ¡Otro modo de juego! ¡Qué bebe la bebesita, dice Korei! ¡Hola, Korei! ¡Korei, métete el braujala, va! Vale, vamos a dejar 5 o 6 segundos de rigor A ver si entra alguien más Recordad que podéis uniros Tenéis aquí arriba el código de la partida Me giro el segundo y 9 viewers ¡Ah! ¡Ah! ¡Estoy sintiendo! No, es que... Pues, oye, José Mal A partir... ¿Te apetece que a partir de mañana Todos los días De 12 a 2 Hagamos directo de braujala? Oye Parece que tiene comunidad esta mierda, ¿eh? ¿Por qué Biotillos es moderador y yo no? Porque Biotillos ha estado más veces Además se lo compró Compró él este de hacerse VIP Y en vez de VIP le puse moderador ¿Qué es eso de... ¿Cuánto cuesta el VIP? 5.000 ¿Solo? ¡Mu-a-rat-o, eh! ¿Cuánta gente crees que suele estar El tiempo suficiente para pillar 5.000, Brian? Ya, pero o sea, es que está limitado, ¿no? Ya Lo pone 10 personas De... 10 personas de... O sea, pone... Podéis cogerlo mientras que De luego cambiaremos esto De momento tenemos Ningún... Cero VIPs Porque los... O sea, de momento tenemos cero Porque tanto Biotillos como Zell Les hicimos mod Y si eres mod no eres VIP No puede ser ¡Oh! ¡10! Sí, te lo he dicho Que somos 10 Estamos esperando a ver si entra alguien A ver si le apetece unirse a la partidilla Pero probablemente no Así que Vamos a seguir dándole He subido el tiempo a 4 minutos, ¿eh? Nevermind Cámbiate de la puta par Que no me mola un pelón Pero bueno Eh... No, pero yo quería Yo quería suscriptores contra ¿Cómo hacemos para cambiar los equipos? Eh... Vale, a ver Mira, Wilson Ah, vale Ya está, ya está, ya está Vale Eh... No, no Sí, o sea Vale Wilson, si nos estás oyendo Ponte rojo Ponte equipo rojo Wilson, si nos estás oyendo Ponte equipo rojo Ah, no No podrá, no podrá No podrá Perdón, perdón Pues eh... Eh... Nevermind Si puedes ponte azul Y Brian, tú ponte rojo ¿Cómo me cambia el color? Eh... En tu nombre Arriba a la derecha Ponle... Ponle blue ¿Dónde? Arriba a la derecha Donde pone tu cara Haces click con el click derecho Y puedes ¿Dónde pone mi cara? Ah, yo puedo cambiarles Es verdad, es verdad Espera, espera Es verdad Si yo puedo Estoy tonto Vale Gracias Gracias Nevermind azul Brian rojo Vale Venga, Leviabain contra followers Toma, yo soy comunista Yo me puedo Por supuesto, por supuesto Puedes unirte Tienes arriba la... El este Venga, te esperamos Sol Si fueras otra persona Si fueras otra persona No, por aquí te esperamos Hay un pequeño problema ¿Qué pasa? Como empiecen a ser Seix y nosotros tres Lo estoy descargando En play No, hombre Vamos a... Pues vamos a hacer una Vamos a hacer una cortita Voy a cambiarle el tiempo A dos minutos Venga, Leviabain contra suscribiros Pero esto se puede jugar en play Con gente en ordenador Sí Porque el control La gente suele jugar en mando Nosotros no Ya, ya Pero tienes todos los play Bueno, va Pero ¿Por qué pones este modo de juego? Porque vamos muy buen chaval Hay daño de equipo Ya Ya Para ella se da cuenta Ya no se da cuenta Aquí, aquí Lanzados aquí Que los trincho Que los trincho Ángel, básalo aquí Que los trincho Como un pez moruno ¡Buenísima! ¡Cabrón! Si ganamos Queremos que regaléis subs ¡Oh! ¡Oh! ¡Kosima! ¡Buenía, Brian! Si, Brian no sabe jugar Pero aprende rápido A jugar a todo ¡Toma! ¿Qué te ha dicho? ¿Pero Josema? ¿Por qué me ha plaudido en la cara? Que no son las 8 Que yo llevo menos 7 Y Brian lleva 3 La mosquita muerta, ¿eh? ¡Qué bueno miraje! Ganamos ¿Ganamos? Madre mía ¿Qué batalla? Sí, historia royal, chaval Ay, pero es porque somos 3-2 No, pero ahora vamos a ser 3-3 Ah, vale Pero cambia el modo de juego Sí, cambia el modo de juego A ver si lo de la horda Vas a poner No, no, no podemos Tenemos que ser 4 para la horda Vale, voy a ponerlo a Bueno, sí A 3 vidas Tiempo ilimitado Vale Pero que me refiero Que a lo mejor con... ¿Qué se llama? Calla, calla Espera Por equipos Escúchame ¿A qué hora vamos a ir a tu casa, Ángel? Eh... A la hora de comer Deberíamos estar comiendo ahora, Brian Deberíamos No, no son las 2 Dice Pon todos contra todos Ah, que vamos a ir a todos Todos contra todos Jorín, te gusta el caos A ver, vamos a hacer primero Una de followers contra Levia Games Y luego otra contra todos Claro, pero como decís Que comerá la una, cabrón ¿Qué voy a decir? Ya, molaría decir Pero no lo podemos saber Y a Nevermind le ponemos en el blue Estamos ya, ¿no? A ver Levia Games, levia Games, levia Games Bueno Estamos listos Hablos en el modo juego, Normas Sí, he puesto He puesto pelea He puesto pelea Hostia, 13 personas Madre mía, puh Josema, tío El borrojala No podemos perder No podemos perder Está bien seguido el verso de ustedes No podemos perder Lo haremos más Lo podríamos hacer una vez por semana No podemos perder No podemos perder, Josema Vale, elegid una Yo me quedo con la Pelociberpunk Yo qué sé Yo veo a todo lo azul Sí, sí Pero es la mía, cabrón Me cago en ¿Quién es la cyberpunk? Eh... Creo que es Nevermind A tu casa Pero es que Nos paramos los ataques, compañeros Te caíste, Sol No Es que no sé cómo va a este tío No sé qué hace Vale, son uno menos Son uno menos Vaya Vaya melorazo Te voy a metí a Josema sin querer ¡Josema! Me ha hecho perder la bomba La he cogido yo Y me pegas tú En plan Le dame la bomba Pero bueno, Josema Buena, 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 buena Ahí, 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 ahí Creo que como hacéis eso De que vais abajo Pasáis rodando Oiga, es un ataque de la lanza ¿Cómo se hace ese ataque? Abajo Abajo, mientras haces el ataque Josema, que me empalas Yo también estoy muerto Yo también estoy muerto Uuuuuh Qué asco de esquina Estás tardísima tú Jefe Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh Oh Venga, Ángel, por favor Callate Buena, buena, buena Le vi a Games Venga, va Todos contra todos Todos contra todos, eh Tiene que haber otros modos de juego, ¿no? Hay modos Pero no sé, son raros Lo normal es Darse de los que tú ya estás Polín, seguimos con 11 Hay de verdad 11 personas aquí Podéis saludar todos Para que nos lo creamos Porque esto no suele pasar Ay, pobre Coreia Está con el power El powerpoint Del TFG ¿Quién falta? Venga Faltas tú, Sol Bueno Tu nombre de perfil KK KKFUKI 54 Sin ningún comentario Toma Lo hemos elegido Pues muy mal Porque había que elegir el aleatorio Nevermind se las trae, eh Yo no sé Yo no sé dónde estoy Es que hay que cogerte colores muy localizables Pero bueno O Nevermind Oh, ¿cómo te estoy poniendo? Eso ya no vale Que viene a por mí Que viene a por mí Que viene a por mí Nevermind Que me ha tenido tirri ahora Pero bueno ¿Qué quieres? ¿Uno pa' uno? Pero bueno Nevermind Vea pa' allá Que me está persiguiendo Pincho Pincho Traía el cabrón No se me halla esos puños Y me da, tío Es que como no quieres que te des Es un guapo ¿Cómo he hecho eso? ¿Cómo he hecho eso? Lucas Uy, ya hemos perdido a uno Pero bueno Me cago en tu puta madre Está tocho, eh Nevermind Brian Brian ¿Qué? Madre mía, Brian ¿Cómo estás? ¿Qué opinas? Una Una que le hayas de cien Me cago en mi Nevermind Vamos, bro Ya no, bro Yo Venga, a ver ahí Un poco de paz Venga, va Pero ángel No has dicho paz No Eso Eso no imaginas de esto ya ¿Cómo? ¿Cómo que no? Espérate Espérate ¿Cómo que no? Casi se la carga Pero bueno, bro ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Josema Tengo miedo Que viene Que viene Que viene Que tiene un hacha muy grande Josema 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 Que tiene un hacha Josema que tiene un hacha A puños A puños A puños No, 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 no No, 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 no ¡Uf, Ángel! Ese Brian será bueno si entrena, te dicen por aquí. Los que saben jugar, eh. Yo hasta que le cojo el truco a las cosas. Si entrena será bueno. Sorcer tiene que ir a hacer la comida. Venga, que vaya bien. Somos cuatro, ¿no? Somos cinco. No, somos cinco. ¡Ay, sí! En modo horda. Se ha ido... Dale a probar el modo horda, coño. Venga, a probar el modo horda. Se da miedo, eh. Coged vuestra mejor leyenda. No puedo, no estoy en el juego, Ángel. La horda es difícil. A ver, coge siete minutos. Venga, horda. Creo que es infinita. No, te pone un tiempo. Nunca acaba. O sea, van a empezar a venir... Hostia, hay dos puertas. Van a empezar... Van a empezar a venir fantasías. A por la horda, eh. No nos podemos pegar entre nosotros. No. No, no nos podemos pegar. Igual la gracia de esto, entonces. Porque así ves cuánto... Así vemos quién ha matado más. Ah, es un este de ver quién mata más. Joder, Brian, macho. Pobre bicho. Dos en cada puerta, dicen por aquí. No, 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 no. Pobre bicho. Pobre bicho. Me he caído, tú. Soy buenísimo. Ah, que se atacan la puerta. Pasan cosas malas. Chicos, que no pueden llegar a la puerta. Yo muerto, Ángel. Ah, no estoy aquí. No puedes morir, Brian. Es infinito. Si te caes, apareces. Eso es Ángel. Defiende. Pero pueden llegar a la puerta. Voy a poner la lanza. Olvó, olvó, olvó. ¿Qué es eso? Qué pero bueno que ha pusido un señor. Es un jabato, señor. Ah, que nos pega. Pero que me lo pasas a mí. Pues le podéis pegar o algo al jabato. Sí. Ah, vale. Pues es malo, matadlo. Si no lo sabíais. Da como un montón de puntos. Si entra en la puerta, pierde. ¡Eh, que es el dorado ese! Pa' mí. ¡Qué cabenazo! Que se lo han todo atorado. Ah, ya. Pero yo qué sé. Cuando había solo uno. Ojo, sema, que nos la tumban. ¡Que está rompiéndose la puerta! Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¡Hostia! La puerta, la puerta, la puerta, la puerta. Me quedo yo en la puerta, me quedo yo en la puerta. O sea, es que si se rompen, se rompen todas, ¿no? Sí, o sea, si se rompe, perdemos. ¡Josema! Los amarillos son los peligrosos, eh. No. ¡Oh! Pero bueno, los marcianitos. Pero esto es de Space Invader. ¡Ah! ¿Qué pasao? Ha roto una puerta. ¡Oh! No me gusta, tío, este modo. Bueno. A mí sí, pero depende de la leyenda. Cori está metiendo... Ahí se ve. Cori está metiendo en su powerpoint gente rando. Oye, ¿de cuándo está Rayman en este juego? Que me meta a mí, que me meta a mí. Vale. Sí, este modo es... No sé, no mola tanto. Vamos a cambiar al... Vamos a cambiar algo más. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Esquivar bombas? ¡Oh! Además el de bombas. No puedo meteros a vosotros. Son prehechos. Mola un huevo. Es que está metiendo peña en plan random en su... en su TFG. Así que sí, Cori. Que me pongo un traje y me pones ahí en plan de como... que soy tu inteligente. Sí, con la cabeza esa que me llevas, cabrón. Que pareces un mafioso, ¿sabes? Como te pille por la calle verás. Oh, oh. Ah, vale, ya sé. Qué voy a ver, qué voy a ver. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Que no hay plataforma por debajo! Por debajo no existe la plataforma, ¿eh? Por si queríais saberlo. Ah, ¿y si te vas a otra? No, si te vas a otra bien. Pero que por debajo la plataforma no existe. Ah, es todo plano, sí. ¡Hostia! Toma, Ángel, cojome eso. Claro, se puede coger. Si le das en el momento, la coges. No, me caigo, tío. Oye, que el Minotauro lleva 5 vidas y yo no digo nada. No, el Minotauro está... ¡No! Me caigo, tío, hijo de ese mano. ¡Joder! Pero es que con esa skin que nos lleva... ¡Pero es un nuevo follower! ¡Ahora lo leo! ¡Perdón! Ojo, se llama, ¿cómo haces eso? Ah, vale. ¡Ah, no! Lo he intentado. ¡No, tío! Juego. Juego. No lo hemos pensado muy bien eso, eh. ¡Madre mía, el Minotauro, colega! Está un bomba el Minotauro. ¡Ah! ¡Josema, que nos acaban de hacer un hosteo con 9 personas! ¡Ven el lago mío! ¡Ah! No, 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 no. Bueno, al menos no siempre quiero morir. Joder, Josema. A ver, por orden. ¿Josteo quién? Eh... Kasuvh. Muchas gracias por ese hosteo. Muchísimas gracias. Pues nos salió en el chat. Y soy cabró... Sí, sí que sale. En el chat no me ha salido. Soy cabró, nos acaba de seguir. Y gokupro, barra baja, nos acaba de seguir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañero. Oye... Y si cambiamos el directo 12 horas por 12 horas de Peronjala, ¿qué pasa? 19 personas, tú. Sí, sí, claro. Los que teníamos mal, los 9 espectadores del hosteo. ¿Es nuestro máximo? ¿Es nuestro máximo? No. Nuestro máximo no son 19. 20 y algo en el GTA. Eh... Iskillsboy. Iskillsboy. Iskillsboy nos ataca de seguir. Muchísimas gracias. Recordad que podéis uniros a la partida. Dice, gracias por estimar este pedazo de juego. ¿Alguno es que se va a comer por casualidad a pillar un kebab? No, yo voy a pillar una tortilla solo. ¿Por? ¿Por el vídeo de Cheto comiéndose un kebab? 20 personas. ¡Uh! Madre mía. ¡Josema! 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 Tu frase. Es un momento para recordar que os podéis suscribir a nuestro canal de Youtube. Os podéis unir a nuestro canal de Discord. Y si tenéis Amazon Prime, podéis haceros Twitch Prime. Y con él suscribiros a un canal de Twitch. Que debería ser este. Muy bien. Giorno Best Jojo. Giorno Giovanna Best Jojo nos acaba de seguir. Eso está ahí, ¿eh? Y Kvh nos acaba de seguir. Me estoy poniendo nervioso. ¿Cuánta gente nos está siguiendo? Madre mía. Vamos a tener que hacer un canal de Discord. Acaba de entrar Mr. Suicidios. Enhorabuena. Joder, Mr. Suicidios, compañero. A ver si es verdad y... ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Eh, eh, eh, eh! Nada, nada, nada. Me refiero a ver si es verdad y no. Y se suicida en el juego, coño. ¡Josema ha baneado! ¡Josema ha baneado! ¡Ah, la 10! ¡Dos perdidos, coño! Y Tar... Eh... Papó acaba de entrar a la llamada. O sea, a la llamada del juego. ¡Somos 6! ¡Somos 6! Podemos volver a hacer un Leviagames contra suscriptores. Me hostean y así reacciono más 18. ¡Josema, tío! Controla. Vamos a abrir equipo, va. Es que el día ese del GTA, ¿eh, Josema? ¿Te acuerdas? Ah, que el juego de bastante tiempo. Tendrías que volver a jugar al GTA, ¿no? Que me he metido DLC. Lo tengo que comprar. ¿Por? Me pregunto, ¿lo tengo que comprar? No, es gratis. Ah, vale. Caballeros, caballeros. Ahora toca a Brawlhalla. A ver... Brian se viene al rojo. Y Josema... No, y Nevermind se va al azul. Madre mía, y Brian con esa... Bueno, estáis listos, ¿no? Brian, que sepas que esos personajes te los tienes que comprar, ¿eh? Ya, ya lo sé. O sea, que a la semana cambian los personajes. Si soy más fuero que Pobrin. No, pero que te los tienes que comprar con pasta del juego. Ya, ya, ya. Pasta monedad del juego. Pero eres negro. Nevermind, ¿por qué eres negro? Son... Eso es un personaje... Eso es que es aleatorio. Eso es que no le importa. Qué personaje es. Alas, hay el mapa de Agota. Podemos hacer la siguiente... Hostia. No me gusta. Hostia, Artemis. ¡Artemis! 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 ¡Ya te hemos encontrado! Bueno, yo ya lo encontré y Ángel lo mató. Sí, bueno. Ahí hay un lore bastante oscuro. Oye, esto está bastante feo. Hay mucha gente aquí. ¿Qué hace Josema? No hay veces aquí. Me he equivocado. Por equipos, por equipos. ¡Artemis! 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 Dios aquí hay tantas tortas que no me estoy enterando de nada No, 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 no ¿Qué dices? Si salió volando para arriba Este arma va a full lanza, tío ¿Sabes? Chicos, que hemos perdido una vida cada uno y ellos ninguna A ver Está yendo muy mal esto, eh Son demasiado buenos, Ángel Ya está, ya les he quitado dos Vale, bien, 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 poco a poco Yo no sé jugar a esto Tío, es que escenario Hostia, que se cae el suelo Cambia como de... Evasión, evasión, evasión Ah, que no hay daño por equipo, tú No No, creo que no Lo he debido quitar sin querer No, no, sin querer no Perfecto Vamos juntos, Josema Vamos juntos Yo lo meto con el hacha Madre mía Me están partiendo el alma Pero me están partiendo el alma muy fuerte Me cago en la puta, Artemis Mira Esto que es América Con el José Maí Pero vuelo, pero vuelo, pero vuelo ¡Pero vuelo, pero vuelo! Pero bueno, qué guarros que se apartan. Venir aquí a luchar. Buah, me han matado. No pasa nada, chicos. Me cago en la fantasía, me han matado a Ángel. Ángel, no sé a quién has invitado a esta gente demasiado buena, ya no me gusta. Por favor, socorro. Uy, bien, buena, gracias. En Ángel, solo tienes que matarlo cuatro veces más. Si gano, ¿cuántos suscriptores regaláis? Cinco. ¿Qué está haciendo flexiones la puta Isa? ¿Qué perra eres? Artemis, ¿qué te dais? Uno pa' uno, chicos, uno pa' uno. Guardaros, guardaros. Si tenéis huevos, venía por mí con puños. Yo llevo arma y vosotros solo puños. ¡Megavelientes! Quitaos las armas. Venga. Vamos, la gargola lo ha hecho. La gargola lo ha hecho. Venga, va, valientes. Quitaos las armas. Uno menos. Venga, se pasa tres veces más. Venga, Ángel, dos más. Hay gas. Sí. Sia puta. Era demasiado bueno para ser verdad la cinco subs. La hebilla bebe esa alcohol y dice si te suscribes está seguro que sí. Luego habrá cervecita. ¿Queréis que haga Dran Souls? No, no, Dran Souls no. Compramos un vinito, ¿eh? ¿Qué se llama ahora? ¿Un vinito? Solo Souls. Solo Souls. ¿Pero un vinito de verano o qué? ¿Pero hay cervecita, Ángel? Hay cervecita. ¿O compramos más? Habrá cervecita. He comprado, he comprado. Habrá cervecita. Hombre, es que el vinito de verano... El vinito es tan mierda. ¿Cuánta? Hay cervecita, no te preocupes. Me llevo y una botella. Me llevo y una botella. Lleva lo que queráis, pero hay cervecita. Juega, voy. Pues págalo. Buen juego, muchachos. Te voy a irme a comer. Muchas gracias, Pierre. Has estado ahí a pie del cañón. Muy guay, muy guay. Hasta luego. Yo he comprado un cajero a nivel 20. De todas formas, no nos queda mucho más, ¿eh? Vamos a ir cortando. Esta es la última ya, ¿no? Sí, más que nada porque tenemos que ir... Ahora, literalmente, tenemos que ir corriendo para que salga. A ver, podemos seguir hasta y media, a lo mejor. En media horita comemos, tranquilos. No, pero me refiero a las dos cortamos. Cortamos y tú... Bueno, tú sigues streameando y todo eso. Dos y cuarto. Vale, dos y cuarto. Es que tenemos tres de persona y si dejamos de jugar a Brawl, ojalá se van a ir. ¿Sabes? ¿Sabes o qué? Tiene que pasar, Ángel. Me gustaría... No, me gustaría sentirme guay un poco más. Si luego toca Drunk Soul. Que no es Drunk, que es solo Josema. Cobarde. Ay, ay, ya. Ay, ya. Ay, ya. Adri, 2507. Muchas gracias por seguirnos. Eres el suscriptor 235. ¿Suscriptor? Seguidor, 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 seguidor. Pero ¿cuántos teníamos...? Uy, no he dado. ¿Cuántos teníamos al empezar el streaming? No muchos, eh. Bueno, a ver, 200... A ver, todos los que son... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis... Siete, ocho, nueve, diez, once. En este streaming, solo en este rato, ha habido 11 seguidores nuevos. Josema, tenemos que empezar a hacer streamings de Brawlhut. Pero en plan... De verdad, eh. Oye, vamos a hacer uno semanal con jugadores. Oye, pero la verdad que no vamos por equipo ya. No, no, no. Ahora... Nosotros tres aquí, los dos dos se han ido a la suya. No llego, digo. Cago en la puta. Que esto no es América, hombre. ¿Por qué me sigues? Yo no te sigo. Pero uno si me acaba de venir. A ver, el pistolitas. A ver, el pistolitas. ¡Pistolitas! Oye, no me gusta el pirata, es muy bueno. Pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, piratilla. Pero vamos a ver, por favor, de acoso. Que alguien me mate a ese pirata. Oye, que no sé dónde estaba Pensaba que era Hussema Tío, me confundo con el color de Hussema Qué asco ¡No! Buena, buena, buena Bien hecho, bien hecho ¡Pirata, me cago en tu madre! Felicidades por los 600 Nada, muchas gracias, hombre Solo nos ha costado 7 años Tío, el pirata ese es muy bueno Yo no sé hacerle nada El pirata está rotísimo Me puedo unir, por supuesto No era la última ya, Ángel ¿Eh? ¿Qué quedamos? Que no, que no, que no Hasta hay cuarto Hasta hay cuarto Te puedes unir, te puedes unir Tienes arriba el... Hussema, yo creo que debíamos matar al pirata ¿Qué te parece? Arriba tienes la IP de la sala Bueno, Hussema Ya cumplió mi misión Mata al pirata Sí, pero con la tontería El... El pelotillas Tiene todavía dos Venga, pelotilla Pelotilla contra pirata ¿Quién es el...? Va, apostad ¿Quién es el mejor suscriptor? Yo voy 100% pirata El pirata se lo va a apoyar Ya, la verdad Yo confío en el Thor Venga, Mr. Suicidio Venga, Mr. Suicidio ¿Mr. Suicidio quién es? El pirata Es Mr. Suicidio Yo confío en el Thor Hagan sus apuestas Meted leads en una bolsa ¿Qué apuestas es esa? Si te la ibas todo Está reñido de cojones No, se lo lleva el Thor Madre mía, Perge Mira cómo lo persigue Es que, es que, es que Es que Madre 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 Míralo, es que, míralo Es que, yo me lo veo por acá Y me da miedo, eh Hombre, es un pirata Ni pistola Es que, pero, pero has visto ¿Qué movimientos? ¿Pero has visto esos movimientos, colega? Míralo El Thor me está defraudando, eh Venga, chicos Apuñetazos Apuñetazos Se lo va a reventar, chaval Thor, pirata Apuñetazo El pirata está acompañando Oye, oye que lo hace Pero bueno, Josema Josema No Has despertado a la furia Madre mía Piratilla Confío en ti Que se lo va a hacer a puñetazo La piratilla Lanza el arma Lanza el arma Madre de Dios Pero Thor, tú tampoco la cojas No, no, déjale Déjale No les confundas Déjale luchar bien El pirata ya lo va a matar a puñetazos Solo por Apuñetazos Venga, pirata Apuñetazos Madre mía Piratilla confío en ti Piratilla confío en ti Madre de Dios En realidad Pobrecito el que lleve al pelota Es porque Ojo, ojo 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 El pirata es demasiado bueno Ojo Mira la vida, eh Mira la vida Bien hecho Bien hecho Mister Solicidios Muy bien, muy bien Madre mía Pero bueno Pero bueno Que este viene con palanquín Pero bueno Pero que gente entra aquí, tío Pero bueno Que se viene con palanquín Y la bandera de Españita Ese chaval es mío Has apuesto a Gusang, eh No digo nada Dejadnos jugar primero a nosotros Vosotros sois espectadores No hay nada Gusang 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 Que te va a follar Todo el mundo mirando Gusang Tú contra mí Gusang Que te va a follar el culo Gusang Tú contra mí En tu partida ya han entrado chinos Que va Ya somos ocho Eso sí Ya no podemos entrar más Ah no, somos siete Todavía puede entrar alguien más Bueno, a ver Eh, sí que es verdad Lo que dice Bigotillos Eh, vamos a hacerlo así rápido Un momento Recordad que este streaming Va a ser de doce horas No vamos a jugar solo a Brawlhalla A lo mejor luego seguimos Pero no Eh, vale Vamos a jugar Eh, ahora estamos Brawlhalla Ahora las dos seguiremos un poco Brawlhalla Y pararemos a comer Después Josema Souls Josema jugará al Dark Souls A las cinco vendrá Corea Y jugaremos a Smash Bros Luego haremos un fiasco Eh, que es un juego de rol Eh, después Josema cocinará Cachopo Y a por aquí a las diez Haremos algo de re-like Pero jugaremos a otra cosa A lo mejor Brawlhalla Jajajaja Y eso es todo Solo recordar que hoy son Doce horas Que es por el especial De seiscientos Eh, suscriptores En YouTube En nuestro canal de YouTube Al que podéis ir Está ahí abajo LeviaGames en YouTube Dicho esto Vamos a empezar Que se ha quitado un sanguíneo Falta Cobarde, eso es ser cobarde Falta tar ¿Pero el fondo ese que tiene qué es? Tar, papo ¿Qué, chicos? Eso significa que tiene los dineros y el poder Eso significa que ha jugado a este juego, ¿no? Esta gente se conoce, ¿eh? De hecho, el Rayman es Furia 3-5-2-0 Pero madre mía, chaval A ver, esto de... Hostia Es que nos va a arrancar el grande A ver, Josema, Brian Yo creo que habría que hacer un poco de... Sí, yo me quedo aquí en la genita, ¿vale? No, no, no No te quedes en la genita Pero que tendríamos que hacer un poco de... De 3-1 Hasta que... Sí, me parece bien Ay Rayman, 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 Rayman Me das miedo, Rayman Quítate el pedido que me das miedo Pero escúchame, madre mía Que locura es esto Esto es lo que pasa cuando descubres una comunidad Que te la comes por todos lados No, no Brax, esa técnica no vale, ¿eh? Eso está muy feo No hagas eso Eso está prohibido Que sí, que sí Que la linija siempre hace lo mismo En muchos... Es en el meta de la linija Verás, cámbiate de arma Eso no vale Yo tampoco puedo usar la linija No, yo no la voy a usar Y la guadaña... La guadaña está muy cheta, ¿no? Está todo más o menos balanceado Es porque la linija queda ahí, ¿tú? Yo sí reviento al Rayman este contento Me cago la hostia, puto Tiene animación para hacer muerte y todo No, no, no Ya está, he ganado El caos que hay ahí dentro Sí, sí ¿Cómo? ¿Cómo me ha matado? Pero si está... Joder Si le da mal el super ataque, tío Se ha salvado Brian O sea, Brian Rayman Si está super abajo Esta gente no es el obronte, eh, José No sé vosotros Pero yo lo que estoy nervioso Es a ver quién se queda al final Para ver la batalla final Ya había muerto No, no, no Josema, Josema, Josema Tranquilo, eh Josema, Josema, Josema Muy feo, eh Venga, Josema, que aguantas Ha muerto a Rayman Conoce su técnica, Josema, conoce su técnica Vale, con las pistolas no sé qué hacer Puta madre Ay, te follo Venga, decide el lobo contra el alien Yo el lobo Yo el alien El alien, Baceto Sabes que Baceto cuando pega saltitos hacia atrás ¿Cómo pegan saltitos hacia atrás? ¿Cómo que pega saltitos hacia atrás? Como ese Venga, Lobito Venga, Balto Yo creo en ti Balto Hace años que no veo esa película, eh Yo la vi de niña y Pro Hay una segunda parte y tal Pero son de mierda Son como 4 o 5, eh Venga, Lobito Venga, Lobito Uy, uy, uy Ojo Ojo No Eso no lo ha destruido, Eva Vale, le da muy mucho Pero bueno Bien hecho, bien hecho Muy bien, muy bien, muy bien Y... Mira el hijoputa que está subiendo Que está sobando Ah, no, que tiene una... Que está muerto Tiene una flor de en plan de... Vale ¿Os parece la última, no? Sí Venga, la última de todas Espérate, espérate Todos aleatorios Todos aleatorios Todos aleatorios Todos aleatorios Es que el Lobo también es de... También tiene un elo muy alto, eh Mira lo Bueno ¿Estáis listos, no? La última de la horcada Somos todos negros y calvos ¿Tienes algún problema? Escúchame, random Joder Y me dan al mismo, ¿sabes? Brian, con Brian Explícame el personal Hostia puta Rápido Usas el H y matas gente Entonces sois los barbudos, ¿no? O sea, mamá Tenemos que hacer team de barbudo, eh Madre mía, colega No voy a mirar un solo arma, eh Ay, que tiene pistolas, eh Este, cago yo con las pistolas Eh, no me ha cargado, eh Cuidado, que se llama, que voy Dale ahí, dale ahí No, me morí, tío Odio los escenarios estos que te caes, tío Por... Por darle va Va Joder, con el Oni No, 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 no No me voy Mira, ojo se llama Que el pelo... Que el gótico soy yo, el gótico soy yo Madre mía, pensé que parece una pelota de ping-pong Madre mía, pensé que parece una pelota de ping-pong Joder, no la he visto, tío Adiós, Josiema Sí, adiós, Josiema Vamos, Josiema, contra él Va, contra él Coge mejor la lanza, Josiema La lanza es mejor que el hacha Que no la quiero liar Josiema, paz, 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 contra él No, 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 no Eh, cuidado, cuidado de tu stream Hay que cuidar de tus streamings Que se mueren Es que es el fantasías este Yo mata a tres Bueno, chicos Ha sido un placer jugar a Blaul Hala Pero recordad que el directo continúa Eh, ahora ellos en un rato vendrán Y aparecerán Y les veréis como personas Así que, nada más Vamos a volver al interludio La última, dicen No, lo siento Yo tengo que salirme ya Eh, pero no, no No, nada Muchas gracias por seguirnos Muchas gracias por estar ahí Y próximamente más Hala Vamos a la otra y hasta la próxima Cortamos el streaming Y lo retomamos justo ahora Adiós